¿Qué pasa? Ahí está Don Barra. Don Barra. Ahí va escondiendo. Ahí va escondiendo esta barra. Voy a sacar los chineados, conejo. Es que me da pena las cámaras. Vámonos por conejo. Está uranio. No, este... Uranio, toda la baja que... Dice que le ha salido un grano en el ojo. Don Barra quiere ver el grano que le ha salido. Oye, hace que todo. ¿Quieres ver? A ver ahí. Ey, son cafés sus ojos para Don Barra. Sí, es bonito. Pero hay muchas niñas enamoradas de mí. Soy el más guapo de YouTube. ¿Cómo fue? Soy el más guapo de YouTube. Es el más guapo de YouTube. ¿Ale? Soy el más guapo de YouTube, diga. Tú siempre en movimiento, como siempre. Eso. Ey, Don Barra. Diga, ¿cómo se llama ahí su canal? Su nuevo canal para que se vayan a suscribir ahí. Mi nuevo canal se llama Don Barra en movimiento. ¿Y ese ya es propio, propio suyo? Es propio, propio. Yo lo he creado. Va, entonces hay gente invitándoles que se vayan a suscribir al canal de Don Barra y que lo apoyen ahí porque, pues sí, verdad. Vamos con todo, gracias a Dios. A pesar que tenemos 13 videos, vamos más de 400 ya. Y vamos por los 1000. وroles. ! Este rosa se queda bien. Mira, Barra. ¡Vámonos! ¡Que te espera, Fran! ¡Hey, Don Barra! ¡Ehi, Don Barra! ¡izione sale! ¡Hey, Don Barra! ¿Cuánta hay y salas. ¡Cómo les voy a contar! Ya abandonó a la trabajar, no... ...vámonos, pues. este don barra y me revisen las redes sociales vamos a caminar mira como agarró el tron pasa don barra por qué no vamos a ir o que manda la bicicleta para que manda la bicicleta y vamos a nosotros vamos don barra cuida que le vaya bien va pues saludos don barra cuida a las niñas este colegio sigue pelado bueno gente entonces este hasta aquí dejamos este video no más fue para joder un poco a don barra así que saludos gente y hasta la próxima